Hola amigos, compañeros de Cancún Hola Hola, hola, ¿qué tal? Hola, hola, veo que estamos en el mismo sitio pero en diferentes momentos del día Diferentes zonas horarias Y diferentes playas Diferentes zonas horarias, diferentes playas pero en el mismo sitio Hay mucho que ver Hay mucho, mucho, mucho que ver Pues buenas tardes Nora Aida, César Qué bien teneros por aquí Y vamos a presentar este Bootcamp, Bootcamp de tecnología aplicada a la traducción a la interpretación que vamos a celebrar en diciembre de 2024 en Cancún México, del 4 al 7 de diciembre de este año y estamos aquí parte, no todo pero parte del equipo organizador y queremos contároslo todo y yo casi quería Aida y Nora que empecéis pues hablándonos de esta idea de dónde surgió por qué, de dónde viene y cómo ha llegado aquí a materializarse ahora Mira Fernando, yo creo que el origen de este Bootcamp es todo lo que me cuesta la tecnología y que veo a Nora y que domina todos los temas y yo Nora no quiero hacer lo que tú haces entonces siempre le había estado pidiendo que nos hiciera algunos talleres en persona y en algún lugar muy padre donde además pudiéramos convivir Sí, eso era tema recurrente siempre que Aida y yo nos veíamos y siempre mencionábamos lugares y todo y pues bueno la vez que estuvimos reunidos todos cenando en Miami después de la o durante la conferencia de la ATA y que se los contamos a Ruth y a Fernando dijeron pues bueno vamos a hacerlo y empezamos nosotras a contarles y nuestros esposos a contarles de Cancún y dijeron bueno no tiene que ser en Cancún entonces aquí estamos ya Aquí estamos dicho y hecho ¿verdad César? Qué bien Y Fernando muy aventado en cuanto estuvimos platicando de eso dijo vamos a hacerlo en este momento ya Claro porque a veces tenemos planes ¿verdad? y son buenísimos como este plan que tenía Isnora y Aida un plan estupendo de hacer que la tecnología sea accesible en talleres muy prácticos pues para todos los traductores y los intérpretes que a veces nos cuesta un poquito más y sentarnos unos cuantos días juntos con la computadora ahí para trabajar la idea era fantástica y solamente había que ponerle una fecha y un lugar y fue fácil Bueno qué bien qué bien pues ya estamos ya estamos todos ya lo tenemos casi todo listo para Cancún 4 al 17 de diciembre y hablando de tecnología Nora cuéntanos un poco todavía no está el programa definitivo queda mucho pero cuéntanos qué es lo que vamos a hacer ahí en Cancún Sí, bueno les cuento un poquito del plan primero que nada no va a ser este es propiamente un bootcamp no va a ser un congreso donde entras a escuchar conferencias y luego sales y vas a otra conferencia tenemos un grupo muy pequeño de instructores porque la idea es que sea más como cuando vas a la escuela de verdad que sea súper práctico vamos a hablar de temas yo he estado haciendo una lista tenemos ya una lista bien larga de temas de tecnología como por ejemplo optimización de tu de tu flujo de trabajo con accesos directos de teclado obviamente vamos a hablar de inteligencia artificial vamos a hablar de pues de cosas relacionadas con herramientas TAC programas de automatización en fin todo lo necesario para que optimicemos nuestro trabajo pero de una manera bien bien práctica porque siempre es lo que Aida me decía pero es que vamos a sentarnos las dos con la computadora y tú me dices cómo entonces ese es el plan vamos a estar ahí sentados todos con nuestra computadora y siguiendo la clase lo que vayamos viendo y cada día va a haber algo interesante que aprender pero no va a ser únicamente reunirnos a aprender porque pues bueno finalmente es Cancún entonces va a haber otras cositas por ahí ¿no? hay mucho hay mucho que contar vamos por partes pero entonces es imprescindible que nos llevemos la computadora ¿sí? Nora sí por favor por favor así como que igual que en la escuela a la hora de la entrada va a ser a ver trajiste tu computadora porque ahí le vamos a hacer los ajustes que sean necesarios incluso para los intérpretes César está planeando poner ahí la consola de una cabina para que veamos cómo se cablea para ciertas cosas llevar los cables que los vean que se los conecten a su computadora y pues todo va a ser súper práctico entonces no es un congreso de sólo ver es un congreso de hacer por eso es necesario llevarse la computadora y sólo para aclarar no tablet o sea la tablet no la computadora que usas para trabajar ahí ahí con todos tus programas con tus herramientas CAD con tus programas que utilices habitualmente ¿sí? eso es así es qué bien pues eso está genial incluso tenemos pensado hacer otros talleres hacer por la mañana sesiones de trabajo por la tarde también talleres prácticos quizá habrá tiempo también para hacer algo de coworking Nora ¿cómo lo ves? tú que eres la directora académica sí bueno también eso fue algo que Aida ha propuesto mucho que coworking para quienes no sepan lo que es el coworking es pues sentarnos a trabajar en el mismo espacio en el mismo tiempo pero cada quien trabajando en lo suyo y entre nosotros ya nos haremos preguntas de oye estoy haciendo esto y ¿cómo le hago para que me salga mejor? entonces va a haber esos espacios para que no nos sintamos presionados presionadas de que deje el trabajo por irme a Cancún no va a haber espacios ahí de ponernos a contestar correítos y todo eso ay que bueno habrá tiempo para todo tendremos a César ahí en la parte técnica que nos está preparando ya todo ¿verdad César? nos vas a tener el equipo multimedia absolutamente todo lo necesario para que el congreso sea un éxito así es porque estamos esperando 150 asistentes y tener 150 asistentes tantos conectados como a internet como a la corriente eléctrica va a ser algo una tareita ahí entre ver conmigo y los del hotel de mantenimiento que bien ¿qué tenemos que llevar? ¿el ordenador y algo más? ¿algún cable de extensión o algo así? laptop de preferencia si se pueden llevar una extensión no muy larga pequeña va a haber conectores entre cada hilera de o filas de trabajo y sería todo en realidad sería todo qué bien porque la conexión a internet está allí puesta la pone el hotel y qué bien y tenemos un backup vamos a llevar un backup de internet también nosotros qué bien qué bien pues listo todo para aprender y disfrutar pero Aida tú has estado allí hace nada hace muy poquito y y has estado viendo el hotel cuéntanos algo yo tengo aquí unas diapositivas para poner no sé si quieres que te las ponga ya o nos cuentas tú algo antes de entrada sí si gustas ponerlas y les voy contando fuimos dos veces a Cancún a buscar hotel y la verdad fue más complicado de lo que pensamos porque hay tanta oferta hay tantos hoteles pero no todos están preparados para el tipo de evento que queremos hacer entonces bueno después del segundo viaje y después de muchas pláticas con ustedes logramos decidirnos por el Grand Park Royal y bueno está padrísimo el hotel porque escogimos este hotel en primer lugar nos ofrecía un costo muy accesible había otros hoteles padrísimos pero a lo mejor que tenían un precio mucho más elevado y queremos que toda la gente pueda ir y pueda pagar este costo y además algo que me encanta es que todas las habitaciones tienen vista al mar entonces también hay muchos hoteles que tienen una vista impresionante pero a otros les toca hacia atrás y hacia atrás hay otro hotel otra construcción cualquier cosa entonces aquí todos vamos a despertar con el sonido de las olas y viendo el precioso mar de Cancún que también este hotel está en la zona hotelera de Cancún y es una de las playas más bonitas tiene una barrera una isla en frente y entonces no deja que entre el sargazo que puede ser un problemita ahí en las playas de la Riviera Maya entonces aquí no va a haber este problema siempre vamos a tener el mar azul vamos a despertar más o menos viendo esto que maravilla tal cual esta es la vista de nuestras habitaciones que bien que guay que estupendo entonces además es un hotel mediano que no necesitamos subirnos a carritos de golf para llegar de un lado a otro se puede recorrer fácilmente en 5 o 10 minutos caminando entonces para ir a cualquier lugar pues nada más salimos del cuarto caminamos llegamos tanto a las salas de los talleres como al bar ahí estamos viendo uno de los bares este bar tiene vista a la laguna está también muy muy bonito y ahí vamos a hacer algunas sesiones también de de networking o nos vamos a encontrar después de la cena o va a ser un lugar muy visitado oh que seguro sí además la playa la arena es muy amplia hay mucho espacio para caminar la comida está muy rica hay varios restaurantes buffet y a la carta de especialidad voy a buscar la playa ahí está la playa de dónde escoger sí la playa te digo súper amplia y muy muy bonita y estamos como a 20 30 minutos del aeropuerto dependiendo del tráfico fue otra cosa que también nos hizo decidirnos porque había muchos hoteles a lo mejor en playa del carmen o en la riviera maya pero se hace una hora y media y si te toca tráfico pues fatal no llegas entonces pues vas a estar cerquita de todo y que eso también es muy importante a la hora de decidir dónde alojarse y que por eso recomendamos tanto que se queden en el hotel sede porque nunca sabes con el tráfico de Cancún y las distancias son bastante largas entonces para llegar está un poquito complicado y es mejor estar ahí para no perderse de nada porque como dijo Nora tenemos preparadas muchas actividades no solo los talleres oye cuéntanos cuéntanos un poco más estas fotos espera que te pongo aquí esto por ejemplo esto que es cuéntanos esta zona este es un restaurante de mariscos y ahí se puede desayunar o comer este es el restaurante de especialidad japonesa y este está abierto en las noches tiene también planchas de tepanjaki te hacen el show y todo oye Aida todo está incluido ¿verdad? los restaurantes al alojarte en el hotel es todo incluido sí claro también elegimos por lo mismo un hotel todo incluido porque luego las comidas en Cancún son carísimas entonces todo lo que quieran comer todo lo que quieran tomar recomendamos lo de tomar después de los talleres más para la tarde pero pueden comer y tomar lo que desea también hay una cafetería muy bonita ahí en el hotel y pues ahí pueden estar pidiendo su cafecito su te chai quien no quiera tomar pues va a estar yendo a este sitio desayuno comida y cena todo todo incluido desayuno comida y cena servicio al cuarto snacks y todas las bebidas y por ejemplo cuando estemos en los talleres si alguien quiere en el break ir por un cafecito por un snack pueden hacerlo ¿está ahí cerquita todo? sí claro todo está súper cerca como les dije caminan un tantito y está la cafetería o el restaurante o el snack bar hay muchas opciones qué bien esto es la piscina ¿no? una piscina una alberca sí hay dos albercas ah mira justo en esta alberca vamos a tener nuestro cóctel de bienvenida atrásito está como la terraza también que da el mar y ahí vamos a hacer nuestro cóctel con toques muy mexicanos mucha sorpresa no cuentes no cuentes más cosas que esas sorpresas no sé qué tanto pueda contar no nos pusimos de acuerdo en eso ah bueno pero has adelantado alguna cosa muy bien pero bueno cóctel mexicano de bienvenida qué bueno la playa aquí hay más playa una playa preciosa sí sí es una playa perfecta para caminar para nadar y a zonas muy cerquitas se puede hacer snorkel se pueden hacer tours en barco y todo esto también vamos a estar dándoles opciones nosotros para que puedan decidir qué hacer en sus tardes quienes quieran quedarse en las sesiones a seguir practicando a resolver sus dudas o quienes se quieran ir de plano a turistear y aprovechar el mar pues también ahí los vamos a estar apoyando un poquito qué bueno me gustó mucho una cosa que dijiste porque yo nunca he estado en Cancún pero he estado investigando un poco y claro aquello no es una ciudad como pueda ser Ciudad de México Madrid o Barcelona es una zona hotelera que si tú no te alojas en el propio hotel vas a estar seguramente muy lejos te va a costar bastante tiempo llegar al hotel y además si no te alojas en el hotel hay que pagar un day pass cada día que entras ¿verdad? porque los hoteles no te dejan entrar así como así precisamente por eso por el todo incluido ¿verdad? Sí todos los hoteles que son todo incluido tienen un day pass para que la gente pueda visitar en caso de que no se hospede ahí pero la verdad es pues es bastante costoso y conseguimos una buena tarifa para esto pero de todos modos es caro y no conviene mucho ya que es el day pass más la comida más la cena más las bebidas y que no te puedes quedar a hacer ciertas actividades porque tiene una restricción de horario así es tiene limitadas ciertas comidas y todo ¿verdad? así es o sea entras de cierta hora hasta cierta hora después de eso ya lleva costo todo en este caso va a ser de 9 a 7 y va a incluir la comida y algunas bebidas eso el day pass ¿no? sí o sea el day pass no va a incluir desayuno ni cena no y no te puedes quedar en el hotel después de que terminen toda la sesión el horario ok y las actividades por ejemplo matutinas que tienes planeadas Aida y todo lo que hemos estado contando no podrían a menos que estén alojados en el hotel sí les quería contar un poquito como sería un día en el bootcamp y bueno es como despertar y ya cada quien decide si quiere empezar el día con mucha energía y unirse a las actividades que pueden ser una clase de yoga una caminata un salto polar al mar que me imagino que a esa hora va a estar un poquito frío pero bueno para despertar con ganas y luego irnos a desayunar y también quería decir otra cosa que se me hace muy padre de este congreso que queremos que toda la gente participe entonces si alguien dice yo quiero dar la clase de yoga pues bienvenido nos unimos y hacemos esa clase de yoga o me imagino a Judy o a Anabella dándonos una clase de paradas de manos que son expertas entonces no sé cosas así que cada quien puede aportar y que salgamos del congreso y digamos no sé a lo mejor Mario además de traducir es buenísimo para cantar en el cara entonces como irnos conociendo más y poder hacer cosas que nos gustan y compartirlo con los demás colegas entonces pues bueno sería eso nos vamos a desayunar y nos vamos después a los talleres a las clases que durarían toda la mañana después a la comida cada quien escoge hay tres restaurantes para comer un buffet uno de tacos otro de snacks y otro restaurante a la carta entonces hay muchas opciones y en el tiempo que asignemos para comer pues toda la gente va a alcanzar porque se van a ir dividiendo en diferentes restaurantes entonces después de la comida tendríamos esas sesiones menos estructuradas a lo mejor de co-working de networking de pregúntame lo que quieras que podamos hacer preguntas a los asistentes no sé va a haber muchas cosas muy variadas pero ya va a depender de cada persona si te quiere quedar o mejor si quiere ir a hacer turismo o hacer otra cosa y después de eso también queremos organizar o ya sea apegarlos a las actividades que ya tiene el hotel o a organizarlas por nuestra cuenta un torneo de voleibol de playa una caminata al mercado de artesanías que está muy cerquita de ahí para comprar algunos recuerditos no sé una tarde en la alberca luego cenamos y luego nos vamos al bar hay dos bares el bar del lobby que está muy amplio y el bar que aparecía ahí en las fotos de la terracita que está súper como muy íntimo y muy muy padre entonces pues va a haber muchas cosas que hacer en el hotel tanto académicas como de reino que bueno siempre normalmente en estos congresos lo ideal la mejor opción es quedarse en el hotel de la conferencia para poder estar con ese ambiente con todos los compañeros poder hablar conocer más gente pero en este caso todavía más importante por todas estas actividades que estás comentando Aida yo ya me veo allí y aparte en esas fechas el clima va a estar excelente aunque sea diciembre el clima está precioso Ah claro contadnos los que sois de allí de México que en España hace mucho frío y en Europa en diciembre en general Acá estoy viendo que está Lorena Rincón mi colega intérprete que tanto quiero y que nos ha apoyado con consejos de Cancún que vive en Cancún y que nos cuente Lorena aquí en el chat de YouTube cómo está el clima en Cancún en diciembre y veo que ya puso que esto está en la mejor playa en la zona hotelera de Cancún entonces Aida de veras que muchas gracias porque Aida anduvo visitando un montón de hoteles y hizo una tablita donde esto me gusta esto no me gusta algunos volvió hizo dos viajes a Cancún para escoger el mejor hotel y te agradecemos un montón Aida de verdad porque con todo lo que nos cuentas ya queremos estar ahí y las fotos que tomaste y todo súper Sí, sí, sí no fue nada de diversión ella fue a Cancún a trabajar y trabajó más que nunca Las dos cosas Sí No, luego en diciembre ya es cuando disfrutaremos y bueno tú Aida además has estado bastantes veces en diciembre y nos confirmas que el clima es excelente ¿verdad? Sí, esta vez fui en diciembre y a finales de enero y el clima estuvo perfecto y en otras ocasiones también he ido puede ser un poquito de fresco pero rico Sí, nada que un suéter ligerito no quite y digo yo por ejemplo me meto al mar como esté el agua entonces está perfecta Oigan veo que están acá preguntando en YouTube cómo se llama el hotel y luego también es importante comentar los precios especiales que hay para el hotel creo ¿no? Entonces Patti González está preguntando cómo se llama el hotel Dilo tú ¿Dónde es el gran para el royal? Me parece que el micro de Nora se escucha mejor casi si lo comentas tú Nora tal vez Ah bueno se llama Grand Park Royal lo podemos poner acá en el chat pero de una vez les comento que por favor tomen en cuenta para reservar reserven a través de tenemos un bloque de habitaciones con precios especiales entonces pues bueno les conviene para aprovechar esos precios que se acaban pronto pero entonces yo no tengo los detalles de eso Aida y Fernando les pueden dar más datos Aida tú que estás ahí detrás además del Whatsapp y del email que aparece en pantalla cuéntanos cómo es el proceso de reserva Sí para reservar el hotel nos pide que nosotros gestionemos toda la lista de los cuartos entonces es un poquito largo digamos son varios pasos pero el primero es llenar un formulario si ya se registraron al Bootcamp ya recibieron el formulario y ya lo pueden llenar una vez que nos lleve el formulario hacemos el cálculo de cuál sería el costo de su habitación porque depende de si es habitación sencilla doble triple si llevan niños la edad de los niños etcétera entonces hacemos el cálculo y ustedes pueden les enviamos la cuenta del hotel para que hagan la transferencia y pueden pagar el 30% de anticipo o liquidar el total de la estancia se paga directamente al hotel ¿verdad? se paga directamente se hace un depósito a la cuenta del hotel y hay que enviar el correo con el comprobante del depósito a la cuenta al correo electrónico del hotel que también se nos proporcionamos ahí en el email y a nosotros para llevar bien el registro claro simplemente que el hotel nos pide que llevemos nosotros el registro para que a esas personas les apliquen el precio especial que hemos negociado con ellos y que está vigente hasta una fecha determinada Aida cuéntanos si todo esto está vigente hasta el 31 de julio lo que pasa es que el hotel necesita bloquear las habitaciones para nuestro grupo pero a partir de cierta fecha pues si no se vendieron las libera para que alguien más las pueda ocupar claro fenomenal pues súper importante que los que queráis venir si ya lo tenéis claro o lo vais a pensar en los próximos días hasta el 31 de julio tenemos reservado ese precio especial para me parece que son 75 habitaciones una cosa así hay 150 asistentes máximo habrá 150 asistentes al congreso lo ha comentado César hace un ratito queremos que no sea un congreso muy masivo sino más bien pequeño para que podamos trabajar mucho y muy bien entre nosotros y importante reservar en el bootcamp y reservar habitación antes del 31 de julio para mantener ese precio ¿dónde podéis hacerlo? pues dejadme que comparta por aquí perdón Fernando una pregunta está preguntando acá se hace que es Tatiana hola Tatiana si se puede hacer la reservación directo en la página del hotel no te lo recomendamos porque tenemos un precio especial que además tiene las amenidades adicionales que tenemos para el hotel es decir para el congreso es decir el acceso a las actividades extras y todo esto es parte de este grupo de habitaciones que tenemos para el bootcamp ¿es correcto Aida y Fernando? Sí, así es por ejemplo al cóctel de bienvenida tendrán que pagar aparte el precio del cóctel porque está incluido en la cotización para el grupo entonces es importante hacerlo a través de nosotros y si no recuerdo mal el precio que el hotel pone en su página web son 20 o 30 dólares de los Estados Unidos más que el que hemos negociado con ellos ¿verdad? el que nosotros damos o sea el que nos ha dado a nosotros mejor dicho como congreso son 20 o 30 dólares por noche más barato si no recuerdo mal Sí, fue otra cosa por la que decidimos quedarnos en este hotel porque hay otros hoteles que por manejo de grupo te dan una tarifa mucho más alta que la que te ofrecen en el sitio web o en Expedia y en ese tipo de plataformas entonces no podíamos ofrecer una tarifa más cara sino que queríamos algo más barato Claro, claro fenomenal pues podéis consultar en la página web del hotel la tarifa y luego escribir a este email que os hemos puesto ahí y ya veréis como la tarifa tarifa que hemos negociado con ellos o lo que nos han dado para este congreso es más baja es más barata y ahí os lo confirmarán y solamente que tenemos que preparar nosotros la lista de los asistentes que quieren entrar con la tarifa de nuestro grupo para que el hotel sepa que solamente a esas personas debe aplicarles esa tarifa especial ahí tenéis un WhatsApp que contesta directamente a Ida y un equipo de gente que tiene ayudándola y el email también para consultas por email no sé si hay alguna pregunta más Nora en el chat de YouTube tú que estás ahí pendiente a ver vamos a ver dice si estamos aquí vamos a recibir el correo con toda la información que mencionan bueno quienes hayan reservado ya su lugar en el bootcamp y bueno aclarar también porque nos han preguntado el pago del bootcamp es independiente del pago del hotel entonces son dos cosas que se tienen que hacer aparte pero a ver no sé si hay otra duda que nos puedan mandar por acá justo hay que reservar dos cosas como en todos los congresos por un lado la asistencia al congreso al bootcamp que es en esta página que tenéis por aquí si podéis compartirla en el chat de YouTube y si no también la pondremos debajo como enlace en la descripción aquí reservas para el congreso y después escribiéndonos por email os decimos cómo reservar habitación en el hotel son esos dos pasos dos pasos simplemente que hay que hacer sencillos además tenemos hasta diciembre tenemos mucho tiempo o por lo menos hasta el 31 de julio para mantener las condiciones especiales de tarifa y también tenemos una pequeña sorpresita verdad Aida para las personas que reserven habitación de hotel dentro del Grand Park Royal antes del 31 de julio verdad cuéntanos que tenemos por ahí Así es para estas personas vamos a tener el 10% de descuento en la inscripción al bootcamp Justo aquí tenéis toda la información en esta página sobre el bootcamp muchas cosas que os hemos contado y algunas otras más el lugar de celebración que es el Grand Park Royal de Cancún como hemos estado viendo en régimen de todo incluido el email para hacer la reserva y aquí tenéis el precio del congreso de la asistencia al bootcamp que son 490 euros o dólares de los Estados Unidos y sobre este precio tendréis un 10% de descuento si realizáis vuestra reserva en el bootcamp y en el hotel hasta el 31 de julio y así os beneficiaréis de la mejor tarifa de habitación y de un descuento especial en el precio de asistir antes de asistir al bootcamp ¿cómo se hace? muy sencillito ahora mismo solamente tenemos abierta la reserva de plaza en el bootcamp que es la reserva se hace con un pago por tarjeta de 100 euros o 100 dólares de los Estados Unidos aquí tenéis la explicación del 10% y se hace a través de esta página mediante tarjeta la que tú quieras aquí veréis que sale una cantidad un poquito mayor yo porque estoy en Europa y me suma el IVA todas las personas que estéis fuera de Europa no sumará el IVA y solamente tendréis que pagar 100 dólares de los Estados Unidos o 100 euros si estáis en la Unión Europea si estáis en la Unión Europea os sumará el IVA de vuestro país si no no con esto haréis la reserva en el bootcamp y más adelante tenemos muchos meses ya os indicaremos cómo abonar el resto del precio del congreso que hasta diciembre tenemos mucho mucho tiempo Cancún México del 4 al 7 de diciembre de 2024 pues qué más decir compañeros no sé yo ya me estoy viviendo allí yo también la verdad estamos muy ay perdón no adelante vamos a tener un grupo de Facebook y creo que podemos abrirlo desde hoy para las personas registradas nada más entonces no sé si puedes compartir el link por ahí Nora en el canal pero bueno vamos a darle acceso solo a las personas que ya se registraron pero creo que ahí podemos empezar con el networking y a conocernos y si alguien quiere compañero de cuarto pues también ahí lo puede buscar pueden proponer temas ¿verdad Nora? también buscamos y si es lo que me gustaría que si hay algún tema en particular que les interese nos lo pongan ahí y si hay espacio lo incluimos porque obviamente queremos que sea súper práctico y un congreso del que se vayan y digan esto me sirvió mucho aprendí un montón lo puse en práctica de inmediato entonces claro que ahí en el grupo de Facebook estaremos recibiendo también propuestas de temas bueno Nora todos los cursos que haces con nosotros en la academia siempre siempre tus alumnos se van diciendo eso me sirvió muchísimo o sea que en esta ocasión todavía más porque van a ir con su computadora y a trabajar en directo sí va a ser presencial y bueno no se preocupen de que digan ay pero vamos a hacer muchos no no porque nos vamos a dividir en grupos y vamos a ir trabajando en varias en varios grupos en distintas cosas entonces va a ser un poquito más como volver a la escuela pero específicamente para lo que necesitamos para nuestro trabajo y obviamente que aparte de los temas de tecnología les tengo la primicia de que Fernando nos va Fernando y Ruth nos van a hacer el favor de hablarnos sobre cómo desarrollar nuestro negocio entonces pues eso va a ser así como que la cereza en el pastel porque aparte que vamos a trabajar un poco en todo lo tecnológico también nos llevaremos un buen plan de qué hacer para el siguiente año cómo hacer crecer nuestro negocio conseguir más clientes todo lo que ellos enseñan también sí 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 estamos a estaremos a final de año y será un buen momento para que dediquemos una hora o dos horitas a hacer una revisión vamos a planificar el año vamos a hacer una revisión primero de todo el año de cómo ha ido qué cosas han ido bien qué cosas han ido un poquito menos bien y trataremos de planificar el año siguiente juntos trabajando y cada persona se llevará a su casa su plan estratégico personal para los los primeros tres meses del año 2025 creo que va a ser muy práctico también y muy útil esa parte y qué decir simplemente también que como les comentamos hace un ratito sólo va a haber 150 plazas no queríamos que fuera un bootcamp muy masivo y hay 33 o 34 ya reservadas por lo tanto sólo quedan unas 118 o por ahí de forma que si les apetece venir reserven cuanto antes su plaza en el bootcamp les enviaremos la información para que reserven la habitación también antes del 31 de julio y puedan tener ese precio especial en las habitaciones ese descuento en el bootcamp y dénse prisa porque seguramente pensamos nosotros desde la organización por lo que estamos viendo que para julio o agosto ya estarán seguramente todas todas las plazas ocupadas de forma que va a ser muy difícil que después del verano se puedan apuntar por eso estamos también anunciándolo con bastante tiempo y bueno de forma que puedan organizar su agenda vuelos y todas estas cosas y además comentar que todos van a recibir los mismos cursos o sea no va a haber cursos simultáneos que o tomo esto o tomo el otro todos van a ver los mismos cursos exactamente todos recibirán los mismos contenidos obviamente que vamos a tener una sección también especial para intérpretes y vamos a tener como ya decíamos la parte muy muy hands on muy práctica de incluso donde le conecto el cable donde hago esto y también quería mencionar que me parece que fuiste tú Aida la que comentó el otro día que ya que personas de 10 países distintos se han reservado entonces algo en lo que Aida nos insiste mucho siempre es acuérdense que queremos que haya mucha convivencia acuérdense que queremos que nos conozcamos y todo entonces eso también va a estar muy muy padre porque vamos a tener mucha oportunidad de convivir y de conocer colegas pues de otras partes también sí y muchas cositas que nos tiene preparadas Aida de sorpresa ¿verdad? para todo esto sí va a haber de todo qué bien también para las familias o acompañantes si quieren venir con la pareja o con los niños nosotros vamos a ir con nuestros hijos todo el que quiera habrá actividades paralelas al congreso de turismo que habrá que pagar aparte lógicamente y que serán voluntarias también te puedes pasar todo el día en la piscina o en la playa que sería un plan buenísimo pero habrá muchas oportunidades de que si vienes con pareja al congreso pues tu pareja tus amigos o tu familia puedan hacer otras cosas mientras tú estás aprendiendo a tope de tecnología aplicada a la traducción y la interpretación y todo eso nos lo contará Aida también más adelante todas esas actividades que se están preparando paralelas yo ya me veo en Cancún no solo por la playa que tenemos al fondo sino por todo lo que hemos visto ese hotelazo todas las cosas que nos va contando Nora cada día nosotros tenemos un chat interno y Nora nos va contando y Aida también pues estamos planeando esto y estamos planeando lo otro bueno se lo contaremos también en el grupo de Facebook a todos los que hayan hecho la reserva les haremos partícipes de todos los avances que vamos haciendo sobre el programa y sobre las actividades así que reserven cuanto antes les daremos acceso al grupo y ahí bueno pues pondremos en común nuestras ideas y todo lo que vamos a ir haciendo para ir calentando motores y ya está ya para cerrar ¿queréis comentar algo más compañeros? no de mi parte nada más nada más que los esperamos en Cancún la verdad muy entusiasmados de esto que va a ser un congreso de amigos y no me refiero solo a este grupo de amigos que estamos organizando sino todos los que vamos a estar ahí justo que bien que bien si alguien está preguntando que en caso de ir pareja solo pagaría el alojamiento si así es solo pagaría el alojamiento hay muchas actividades Cancún es una área muy turística hay zonas arqueológicas cercas hay parques para divertirse de tirolesas rápidos de agua ríos rápidos y cosas así hay muchas muchas actividades que hacer para las personas bueno también para los participantes en los tiempos libres pero sobre todo para los acompañantes si la pareja tú pagarías una habitación doble y solamente una de las dos personas pagaría la inscripción al bootcamp y la otra compartirían los gastos de habitación que desde luego es lo más interesante porque como viene con todo incluido el precio son para dos personas habitación doble el precio más estándar pues está muy muy bien para poder venir con tu pareja de hecho hay muchas personas ya que nos han dicho que van a venir con su pareja creo que la mayoría de los que han reservado ya en el bootcamp y con su pareja o con su familia y a lo mejor contarles un poquito este a un a nota más personal que cuando nos reunimos y dijimos estábamos en Miami en el congreso de la ATA cuando hablamos de hacer esto entonces una de las cosas que dijimos fue una de las cosas que dijimos fue que sale carísimo las comidas las bebidas y todo lo que es aparte del congreso entonces acá parte del plan es que esté todo incluido para que no haya que no sé pagar una cerveza de 20 dólares y una bebida de 8 dólares a la hora del cóctel etcétera sino que ya todo haya incluido eso está muy bueno sí sí eso lo comentábamos mucho en el congreso de ATA que está súper bien es un congresazo pero claro luego todo lo que es fuera de la habitación hay un montón de gastos que si los sumas al final del día sale un montón de dinero y aquí estará todo incluido que es algo muy bueno y muy a tener en cuenta al principio el precio de la habitación puede parecer más caro que el de un hotel en Estados Unidos pero hay que tener en cuenta muy en cuenta que tiene desayuno comida cena todas las bebidas absolutamente todo incluido no te vas a gastar nada más si no quieres pero bueno eso ya está en la mano de cada uno y nada más otra pregunta por acá dice Carmen hola Carmen dice disculpen que entre tarde el primer día a qué hora empezaría el congreso para saber si debemos llegar al hotel el día 4 o desde el 3 ay cuéntanos Aida cómo va a ser lo del cóctel de bienvenida si quieres adelántanos algo de eso ya si el miércoles solo vamos a tener actividad por la tarde que sería el cóctel de bienvenida y bueno la cena y el siguiente cóctel después del de bienvenida ya en la noche pero si va a ser más social entonces recomendamos llegar pues el miércoles el 4 a mediodía o así desde antes pues también eso también es importante el precio de la habitación nos lo mantienen 3 días antes y 3 días después del evento entonces de las personas que han reservado la mayoría van a llegar el 3 o el 4 pero con estar el 4 a mediodía sería suficiente ¿no? sí así es porque el 4 no perdón perdón Fernando adelante no no solamente quería recalcar eso que el 4 miércoles solo habrá el cóctel de bienvenida y los talleres empiezan el viernes y el sábado el jueves jueves viernes jueves viernes y sábado Aida me entró una duda ahorita que estaban diciendo entonces lo que decían de los acompañantes acá el acompañante que está alojado ahí en plan todo incluido puede venir al cóctel de bienvenida y no tiene que pagar nada ¿correcto? déjame confirmarlo con el hotel ok yo creo que no yo creo que sí tendría que pagar esto ah bueno está programado para 150 personas ah bueno lo que decía después de la cena nos vemos en el siguiente cóctel pues ya estaría en el bar solo entre nosotros y ahí puede entrar ah bueno sin tener que pagar nada sí bueno bueno muy bueno saber eso entonces empezamos el día 4 por la tarde en el cóctel de bienvenida 5, 6 y 7 son los talleres y el 7 por la tarde acabamos con el cóctel de despedida que sería el sábado 7 por la tarde sí qué bueno para que se puedan planificar el viaje y el que quiera ir antes o después como nos ha dicho Aida puede hasta 3 días antes y 3 días 3 días por un lado y 3 días por otro adicionales o uno más nosotros seguramente desde España iremos el 3 y volveremos el 8 iremos el día 3 y volveremos el domingo 8 porque la combinación de vuelos nos salía mejor así y muy importante también que hay un aeropuerto internacional en Cancún que se llega rapidísimo de 20 minutitos como nos decía Aida más o menos hasta el hotel es un sitio privilegiado y si bien es cierto que no es una zona específicamente pensada para hacer congresos sino para hacer turismo pero nosotros vamos a combinar las dos cosas y nos lo vamos a pasar extraordinariamente bien hay otra pregunta acá de un alumno tuyo alumna perdón dice hola tomo clases de traducción jurídica en los cursos de la academia ¿debo presentar algún diploma o hay requisitos para asistir al congreso? no 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 hay ningún requisito salvo que te interese el tema es lógicamente es una inversión que te saldrá bien hacer si te interesa conocer más sobre tecnología aplicada a la traducción y la interpretación pero no vamos a hacer ningún requisito es cierto Aida tú eres perdona Nora tú eres la directora académica y tú nos dirás pero creo que el único requisito es que se traiga en su computadora de hecho eso es otra cosa que también hemos hablado mucho que si hay estudiantes que quieran venir está excelente porque pues va a haber oportunidad de convivir con profesionales que ya estamos en activo y también que nadie se sienta como que ay es que la tecnología no es para mí no no ahí la tecnología va a ser para todo mundo porque la vamos a hacer bien accesible muy fácil de hay que hacerle aquí hay que hacerle acá y vamos a estar ahí para ayudar a diferencia de mucho de lo que hacemos por ejemplo en cursos en línea donde pues no puedes ayudarle ahí a la persona físicamente acá sí se va a poder entonces no hay requisito más que tráete tu computadora eso es lo único y la extensión por si se necesita para conectarse cable de corriente eléctrica bueno el cable de la corriente pero aparte una extensión porque ya ven que en los hoteles a veces bueno mis colegas intérpretes de conferencias saben cómo es el asunto que a veces está medio lejos la conexión entonces tu cable de la computadora no alcanza y hay que conectarle una extensión para que alcance hasta allá a eso me refería yo con extensión pero no sé si estoy exagerando la extensión o cuando habláis de extensión queréis decir el cable de conexión a internet al router o es otra cosa no acá le decir cómo le dirán ustedes en España aquí en México una extensión es una extensión es un cable eléctrico extra es un cable eléctrico extra para que llegue hasta la pared por ejemplo si tu cable de la computadora no llega hasta la pared con ese llegas hasta la pared creo que aquí se llama alargador o prolongador o algo así mira y aprendimos una cosa está muy bueno hay que nuestros colegas estoy viendo colegas de Argentina y de otros lugares conectados en YouTube ahí nos cuentan cómo se llama alargadera dice José Montero claro bueno hay que aclarar cuando cuando sugiramos eso porque luego la gente no va a saber mira en Argentina se dice alargue pregunta Andrea dice que si hemos hablado sobre la programación académica Andrea mira te cuento no tenemos todavía definido específicamente porque todavía nos falta mucho tiempo y yo me quiero esperar para ver qué pasa con cuestiones de inteligencia artificial y otros desarrollos pero vamos a hablar de lo último que haya vamos a hablar de cosas bueno la idea es el grupo de instructores va a ser muy pequeño o sea les estoy hablando que no va a haber más de cuatro instructores les vamos a dar mucha atención personalizada y vamos a hablar de por ejemplo cosas para optimizar el trabajo como por ejemplo bueno algunas cosas que se me vienen a la mente en este momento el uso de accesos directos de teclado optimización de tu configuración en tu computadora cosas como programas para para automatización vamos a hablar un poco de herramientas TAC vamos a hablar también de inteligencia artificial y el programa académico lo compartiremos me parece a mí que más o menos por ahí de julio o agosto ya tendremos una idea más clara sujeto a cambios ¿no? porque por ejemplo ahora que estamos hablando mucho de inteligencia artificial esto cambia mes a mes entonces yo no quiero que hagamos un programa que se nos quede obsoleto entonces les iremos compartiendo a medida que le vayamos haciendo cambios les aconsejo mucho que se unan al grupo de Facebook para que ahí se enteren de todo pero también les vamos a mandar correos con la información que vayamos teniendo y lo que decíamos antes si tienen sugerencias o peticiones específicas de temas nos cuentan ahí en el grupo de Facebook o nos mandan un correo y los vamos a tomar en cuenta definitivamente claro claro que sí que bueno que puedas ir a un congreso y pedir lo que quiero que me enseñen esto no lo había visto yo nunca hasta ahora sí claro para que de veras que no sea como que fui no aprendí nada aprendí y acuérdense que aparte para quienes se conectaron tarde tendremos las sesiones estructuradas en la mañana pero en la tarde va a haber sesiones de ¿cómo les llamaste Aida? me parece que Aida cuando la sugirió dijo algo como un ask me anything o sea como ahí vamos a estar sentados los instructores y también otros colegas que puedan y quieran aportar y ustedes se acercan y oye ¿cómo le hago para esto? ¿cómo le hago para aquello? entonces incluso aunque no esté en el programa si es algo que podemos ahí ayudar con eso con gusto lo vamos a hacer va a haber sesiones para eso en la tarde pregunta Tatiana ¿a qué hora será la inauguración el día 4 para saber si hay que llegar desde el 3 considerando los vuelos dependiendo de la ciudad donde salgan? Aida ¿tú lo sabes la hora del cóctel? será por la tarde probablemente como a las 6 de la tarde pero digo entre 5 y 7 o sea que hay que estar llegando digamos a mediodía el check-in es a las 2, 3 a esa hora con que estén a esa hora oye Aida y por ejemplo para el todo incluido ¿a partir de qué hora puede uno empezar a consumir cuando te registres a partir de la comida a partir de la comida del día del día de entrada y terminar el desayuno del día de salida ah eso es bueno saberlo ok miren dice acá Andrea que emoción estoy ahorrando para poder asistir y acompañarlos saludos desde Guatemala ah que fabuloso pues si yo también estoy ahorrando les cuento ya tenemos ya tenemos creo que uno o dos participantes de Guatemala inscritos en la reserva Andrea o sea que si si Guatemala representado ahí te esperamos Andrea miren dice bueno volviendo un poco al tema dice Martín Chamorro que lo tenemos acá conectado y pronto daremos una noticia respecto a su participación dice que en Argentina al que tiene muchos enchufes que nosotros le llamamos múltiple le llaman zapatilla ese como se llama Fernando en España cuando tiene muchos enchufes así un conector múltiple creo que se llama también y acá también le decimos múltiple bueno vamos a vamos a aprender terminología también claro como siempre que se traigan los alargues las alargaderas las extensiones las zapatillas los múltiples todo lo que quieran traer qué bueno que aclaramos lo de extensiones porque no vayan a pensar que extensiones para el pelo no extensiones para conectar la compu yo os tengo que confesar que llevamos un mes hablando de las extensiones y no sabía muy bien de qué os estabais refiriendo nosotros siempre lo hicimos y hay que decirles que lleven extensiones y Fernando no nos había dicho nada dice José Montero que se llama ladrón el múltiple sí ladrón es uno que se pone en el enchuf por lo menos lo que yo sé que no sé mucho de electricidad pero mi idea es que el ladrón se pone directamente en el enchufe y saca dos o tres tomas pero el que lleva un cable con múltiples tomas si es un prolongador o alargador o un un múltiplo sí ladrón también se puede llamar sí a veces fíjate que sí tenemos que aclarar eso en toda la información que estamos compartiendo porque si no la gente no va a entender de lo que estamos hablando hay cosas muy propias de México que a mí siempre me han gustado mucho como lo de las albercas y por cierto que hablando de cosas propias de México anúnciense si cumplen años en noviembre o en diciembre por ejemplo Aida y Fernando cumplen años en esas épocas porque queremos hacer un festejo entonces a ver qué tal para los cumpleañeros entonces nos avisan si acuérdense que esto es una celebración de amigos entonces andamos viendo si conseguimos una piñata para hacer una piñata para los cumpleaños no sé si nos dejen Aida en el hotel hacer el regal pero la piñata ay ojalá que sí acá Andrea Fajardo nos está diciendo que en Colombia eso se llama regleta bueno sí tendremos que hacer una lista de terminología otra tarea más para el grupo de Facebook Aida por si no tenías bastantes ya una triple o cuátruple columna con terminología de lo que hay que llevar en diferentes localizaciones muy bien ah miren Valeria Vitale dice que ya cumple a principios de noviembre si entras todavía entras Valeria perfecto que bien Valeria está está bien ahí cumple el día 30 de diciembre uy va a ser un festejo aquello que no 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 va a estar muy padre dice Martín que los argentinos organizan el festejo en un ratito eso me consta eso me consta que bien yo he visto también otra cosa que os confieso desde que era pequeño las piñatas en las fiestas mexicanas y demás y siempre me ha dado una envidia tremenda así que ahora ya que supero los 50 tengo que hacer una piñata aunque sea compartida con 20 de ustedes pero no importa de que va a haber piñata va a haber y con gorritos y bolsita de dulce ya veremos ya veremos que nos inventamos pero sí tenemos que festejar que bien que bien mi cumpleaños es el 11 de diciembre todavía no estaré allí pero quizás no se habla no habrá llegado la fecha pero no pasa nada lo celebramos va a ser un pre cumpleaños Fernando no te pregunto y algún ponente más también en México todo se festeja todo se festeja así que Ándale que ya están diciendo que UG va a armar una salseada y que no puede faltar la piñata claro no entonces miren bueno sobre el programa académico ya les iremos informando pero por favor sepan que va a estar elaborado con mucho mucho cuidado por lo pronto estamos haciendo la lista de temas va a estar muy muy práctico y ya les iremos diciendo pero todas las dudas que tengan pues váyanos diciendo ya vieron que Aida fue investigó absolutamente todo hay una hojita con los datos porque preguntan si dónde reciben la información para registrarse y el hotel y todo eso entonces les vamos a poner acá en el chat otra vez ¿no? sí y ahí en pantalla está en pantalla en pantalla les dejamos el email de información para toda la información que quieran sobre el bootcamp y sobre el hotel y una línea de whatsapp para que puedan preguntar todo absolutamente todo lo que quieran y empezar ya con el proceso de reserva el que lo tenga claro como les digo hay 33 34 personas algunas de ellas están ahí en el chat que han venido a hacernos compañía y otras muchas sabemos que lo tienen en su agenda para hacer la reserva muy pronto háganlo cuanto antes porque sólo habrá 150 plazas máximo de asistentes ¿no? de acompañantes puede haber más pero asistentes al congreso sólo hay 150 y hay 33 34 personas registradas y calculamos que de cara al verano ya estará seguramente todo cubierto y no quedarán muchas plazas así que cuanto antes pregúntenos todo lo que quieran ahí estamos pendientes de cualquier duda que pueda surgir el hotel llevamos trabajando en esto como muy bien han explicado Aida y Nora desde octubre del año pasado pero lo hemos anunciado hicimos un preanuncio en diciembre y lo hemos anunciado más en concreto hace muy poquito cuando ya hemos confirmado la localización que era uno de los aspectos más importantes el hotel el Grand Park Royal y les iremos contando más cosas por el camino perfecto bueno pues es hora de brindar miren acá yo ya estoy preparada como tengo la pantalla verde las hojitas verdes de la florecita se ven así como si fueran las olas de Cancún pues salud que digamos salud pronto en Cancún y que nos veamos muy pronto salud y nos vemos pronto ahí cuéntanos ahí en el chat que se van a tomar una margarita un mojito que se van a tomar el día que lleguen una piña colada ahí me cuentan en el chat nos vemos estamos a vuestra disposición para lo que queráis un beso y hasta pronto hasta luego los esperamos en Cancún nos vemos en Cancún